Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó a dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó a dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Como puedes ver con los ojos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.